Bienvenidos a Cocoptero, estos son... 50 increíblemente geniales datos curiosos La compañía de videojuegos que creó la franquicia de Halo, Bungie, tuvo que quitar 200.000 copias del juego de estrategia Mid-Soul Blighter de las tiendas en 1998, ya que tenía un problema que provocaba que cuando los jugadores lo desinstalaban de su computadora, el directorio por defecto era el de todo el disco duro, por lo que podías borrar toda tu computadora por accidente. Un ingeniero japonés llamado Akira Haraguchi tiene el récord de la mayor cantidad de dígitos de pi dichos de memoria. Se tardó 16 horas en decirlos. Para memorizarlos usó un método en el cual asignó letras a cada número y los convirtió en historias fáciles de recordar. Existe una carrera llamada Maratón Hombre contra Caballo, que se lleva a cabo en Gales desde 1980. Tiene una distancia de 35 kilómetros y como su nombre lo dice, compite en personas a caballo y personas corriendo al mismo tiempo. En el 2004, 2007 y 2022 ganó un corredor, mientras que en los demás años ha ganado un caballo. La canción de Metallica, Master of Puppets, se convirtió en la primera canción de metal que fue ingresada en el registro de grabaciones de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Al ser considerada como muy significativa culturalmente. Las leyes de la propiedad intelectual no cubren actos de magia. Es decir, cualquier truco original que haga un mago no puede ser registrado y puede ser copiado por cualquier otro mago sin repercusiones. Los uniformes de visitante de las ligas mayores de béisbol son grises porque hace 100 años los equipos visitantes no tenían acceso a lavanderías en los viajes. Por lo que al hacerlos grises, las manchas y la suciedad en los uniformes se notaba menos. Después de esto ya se quedó como una tradición. El sable de luz doble que utiliza Darth Maul en la película Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma, en realidad no está construido así como uno solo. Son dos sables unidos y soldados. Por esta razón, la mitad todavía funciona cuando uno fue destruido por Obi-Wan. Rolls-Royce ofrece un curso llamado Experiencia de Guante Blanco para enseñar a los choferes cosas como minimizar las marcas de huellas de dedos en las manijas de las puertas y el proceso correcto para frenar sin que el auto rebote. En el tenis, si se te cae tu sombrero o gorra en una jugada o pasa algo que estorbe el juego accidentalmente, el juez puede ordenar que se repitan los últimos puntos disputados. Esto parece como una regla antigua, pero por ejemplo un partido de Wimbledon en el 2008 se definió con una jugada que se repitió porque a una jugadora se le cayó su visera. La primera mención de una pluma o bolígrafo con depósito de tinta fue en el año 973, en el norte de África. El califa de Maghreb en ese tiempo, Mahat al-Muiz Lidi-Nila, pidió que le hicieran una pluma que no le manchara las manos mientras escribía que tuviera la tinta adentro. Fue hasta mil años después que se volvió a mencionar algo similar en escritos. El koinor, un diamante que llegó a ser en algún momento el más grande del mundo, se encontraba al interior del Taj Mahal en India, pero cuando Gran Bretaña conquistó India, la compañía de las Indias Orientales lo tomó para hacerlo parte de las joyas de la corona británica. Esto en 1877, hasta la fecha se exhibe en el Museo de la Torre de Londres. Una estrella explota en una supernova cada 100 años en promedio en una galaxia, con los cálculos sobre el número de galaxias existentes en el universo, 170 mil millones, se puede llegar a la conclusión de que hay por lo menos 53 supernovas en algún lugar explotando cada segundo. El matemático y filósofo griego Pitágoras tenía un miedo irracional a las habas, ya que decía que se parecían a las puertas de Hades del mundo de los muertos. Consiguió convencer de esto también a las personas que lo rodeaban. El idioma español tiene aproximadamente 300 mil palabras o conceptos diferentes, aunque en la Real Academia Española solamente se reúnen 88 mil de estos. Los franceses intentaron cambiar el sistema de tiempo en 1793. Comenzaron a usar lo que llamaron tiempo revolucionario francés, que en lugar de 24 tenía solo 10 horas el día. Cada hora tenía 100 minutos y cada minuto 100 segundos, similar al sistema métrico decimal, sin embargo se dejó de usar solo 17 meses después, ya que causó mucha confusión en la gente. En la película Scott Pilgrim, durante las escenas en donde los enemigos o los ex son eliminados, se usaron monedas reales de Canadá, específicamente las de un dólar y dos dólares canadienses. Dos científicos hicieron un experimento en 1971 para comprobar de forma práctica la teoría de la relatividad. Se subieron a aviones con relojes atómicos y le dieron dos vueltas al mundo. Al aterrizar compararon los relojes con los que se quedaron en la Tierra y comprobaron que ya no estaban sincronizados. Aunque la diferencia fue de nanosegundos, la teoría se comprobó. El vegetal que se cultiva en más países diferentes en el mundo es la cebolla, con al menos 175 países diferentes produciéndola. El trigo es el cultivo que abarca más territorio en el mundo, pero se cultiva en menos países. En Japón hay tres museos dedicados a los fideos instantáneos, incluyendo el Museo de Cup Noodles, la marca que vende más fideos instantáneos en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió billetes especiales para Hawái, para que se declararan inservibles en caso de que los japoneses invadieran la isla. La principal diferencia es que tienen escrito con letras grandes en la parte de atrás, Hawái. La mayoría fueron destruidos después, pero los que quedan son un objeto muy valorado por coleccionistas. La voz de Batman en la película The Dark Knight es mucho más rasposa y exagerada que en la anterior Batman Begins. Esto no fue idea del actor Christian Bale, fue el director Christopher Nolan el que decidió alterarla en la postproducción de la película para que se escuchara más intensa. El cantante de la banda Aerosmith, Stephen Tyler, ha mencionado que durante los conciertos necesita que un ingeniero le mande sonidos a sus audífonos cada cierto tiempo, para que no se distraiga y pueda enfocar su mente, ya que sufre de déficit de atención. Algo que su hija, la actriz Liv Tyler, también ha mencionado que tiene, por lo que ha tenido que tomar medicamentos desde su adolescencia. Cuando los guerreros Rashput en India iban a una batalla, le ponían trompas falsas a los caballos, lo que los hacía parecer como elefantes bebés para los elefantes de batalla de los enemigos. Esto hacía que instintivamente no los atacaran. La curva en la punta que tienen los helados de la cadena de restaurantes Dairy Queen está patentada y de acuerdo con empleados del lugar, hay una forma muy específica para hacerla y que queda igual todas las veces. Hace alrededor de 4.000 años, existían especies de cocodrilos llamados mecosuquinos, que se piensa que eran completamente terrestres y que su dieta consistía principalmente de moluscos. Los diseñadores del juego Zelda A Link Between Worlds del 3DS diseñaron todo inclinado, incluyendo los mapas y los personajes. Esto para que se pudiera ver bien en la perspectiva clásica de cámara desde arriba. Para demostrar que la clave de perder peso no necesariamente es comer más saludable, más bien consumir menos calorías, un profesor de nutrición consumió 1.800 calorías de comida chatarra diario, incluyendo Twinkies y Oreos. Esto durante 10 semanas. Por cierto, también tomó multivitamínicos y malteadas de proteínas. Al final había bajado 12 kilos y además había bajado su nivel de colesterol malo, pero no recomendó seguir esa dieta, solamente fue para demostrar que podía hacerlo. Existe un violín hecho por completo de roca de Diabasa, conocida como granito negro. Se hizo a partir de dibujos hechos por Antonio Stradivari, con algunas modificaciones para que pudiera ser tocable. La composición de esa roca le da un sonido específico, que no se puede lograr con madera. Una ley en India obliga a los doctores a que escriban las recetas médicas con los nombres de las medicinas en letras mayúsculas y lo más claras posibles, para evitar equivocaciones que lleven a problemas de salud en la gente, por malinterpretar la letra. La compañía de cosméticos L'Oreal tiene un laboratorio especial para cultivar piel humana para utilizarse en pruebas de sus productos. También han incorporado la tecnología de impresión 3D para su proceso de cultivo de piel. Finlandia es el país con más bandas de heavy metal por persona en todo el mundo, mientras que Suecia y Noruega tienen 27 bandas por cada 100.000 habitantes, Finlandia tiene lo doble, 54 por cada 100.000. Para las personas que tienen problemas para dormir, muchos expertos recomiendan acampar durante una semana sin tecnología. Esto hace que el ritmo circadiano se sincronice con el amanecer y el anochecer, lo que mejora la calidad de sueño. El primer incidente de seguridad de hackeo ocurrió en 1903, cuando un mago e inventor llamado Neville Maskelein demostró que las nuevas comunicaciones de telégrafo inalámbrico no eran seguras y se podían interceptar fácilmente. Cuando estaban presentando esa tecnología, aprovechó para insertar algunos insultos hacia el creador de este invento. De acuerdo con su creador Louis Reart, para que una prenda de traje de baño pueda ser considerada como un bikini, tenía que ser posible pasarla a través de un anillo de bodas, refiriéndose a lo pequeña que tenía que ser, algo que se consideró como una revolución, ya que en el año en el que se inventó, 1946, los trajes de baño cubrían una mayor área del cuerpo. La L en la palabra del idioma inglés could, que significa podría, se agregó intencionalmente en el siglo XV o XVI, solo para que se pudiera deletrear de forma similar a would y should, haría y debería, respectivamente. El Alka-Seltzer fue creado cuando el presidente de la empresa Laboratorios Miles estaba leyendo el periódico y se encontró con el consejo de un editor, un remedio casero para aliviar la gripa, que consistía en mezclar bicarbonato y aspirinas. Durante la filmación de la película Star Trek del 2009, el actor Zachary V no podía hacer el saludo vulcano, característico del personaje que estaba interpretando, Spock, por lo que llegó un momento en el que el director J.J. Abrams tuvo que unirle los dedos con pegamento para que lo pudiera hacer bien. Hace más de 100 años, en el siglo XIX, antes de la invención de las amalgamas de mercurio, los dientes de las personas solían explotar repentinamente. Esto debido a que se usaban diferentes metales, algo que podía llegar a crear una celda electroquímica en la boca, convirtiéndose básicamente en una batería de bajo voltaje. Los bolos o boliche profesional, involucran patrones de aceite invisibles a simple vista, colocados antes de cada juego, que contribuyen a la velocidad y efecto de cada lanzamiento. Esto le agrega niveles de dificultad. No se salvó ningún ingeniero en el Titanic. Se quedaron haciendo funcionar la luz eléctrica para facilitar que la gente pudiera escapar. El actor Keanu Reeves mencionó que ha hecho el 90% de todas sus escenas de acción en las películas John Wick. Solo ha utilizado dobles de acción en las más peligrosas. Esto ayudó al director a hacer tomas más creativas, ya que no tenía la necesidad de usar ángulos que escondieran la cara del doble, ni ordenar los cortes de forma específica para hacer los cambios entre el doble y el actor. La bebida favorita del ex líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, era el coñac Hennessy. Le gustaba tanto que llegó a gastar hasta un millón de dólares en un año solo en botellas de esta bebida. Se han hecho estudios que encontraron evidencia de que los humanos infectados con el virus de la gripa tienden a ser más sociales y entrar en contacto con grupos grandes de personas, lo que facilita el contagio. Mientras se filmaban las escenas del ataque con helicópteros en la película Apocalypse Now, los helicópteros que había prestado la Fuerza Aérea de Filipinas para la filmación, de pronto se alejaron abruptamente y desaparecieron. Habían sido llamados para repeler un ataque rebelde en la vida real. Poco después regresaron para seguir grabando. De acuerdo con un estudio realizado en el 2007 por una universidad en Dinamarca, el verdadero secreto de la felicidad consiste en tener bajas expectativas en la vida para tener menos decepciones y más sorpresas. Cuando las ardillas sienten que están siendo observadas, suelen pretender que están enterrando la comida que tienen, pero en realidad la esconden en su boca. También pueden recordar todos los lugares en donde han enterrado bellotas con gran precisión y se comen primero las que ya tienen mucho tiempo y están próximas a echarse a perder. El país en donde se consumen más fideos instantáneos es China. Se estima que cada año en China compran alrededor de 40 mil millones de porciones. El segundo lugar es Indonesia con 12 mil millones al año. Al viajar a Islandia, una de las recomendaciones para los turistas indica que el agua potable del país puede llegar a tener un olor similar al del huevo podrido o a azufre. Sin embargo, se puede tomar sin problema y no tiene sabor malo. Esto ocurre por un tratamiento que usan para que las variaciones de temperatura no provoquen que se rompan las tuberías. En el 2013, antes de un partido de fútbol entre el Linchstein e Inglaterra, el himno nacional de Gran Bretaña God Save the Queen fue tocado dos veces, ya que en ese momento también era el himno del Linchstein. Esta melodía la usaron muchos países como su himno nacional hasta antes del siglo XX, incluyendo Rusia, Alemania, Suiza e Islandia, que posteriormente lo dejaron al hacer su propio himno. Durante la filmación de la película Ben-Ur de 1959, se tuvo que usar colorante azul para el agua del estanque gigante en donde se filmaron las escenas de barcos para conseguir el color óptimo. Durante una de estas escenas, un extra cayó al agua y quedó todo pintado de azul, por lo que la productora MGM tuvo que mantenerlo con paga completa hasta que se le quitó el color días después. 50 increíblemente geniales datos curiosos. ¡Suscríbete al canal!